La presidenta actual del Tribunal Subnúmero Electoral viene del mundo político. Vimos que estuvo en tres partidos políticos. El día de la elección renunció, ¿verdad? Ella fue la que renunció. Ella fue la que fue a la embajada. No genera certeza. Pero también fue la que se fue a oponer a que sacaran las cajas de la elección. Claro, fue también a la que se opuso a las cajas. Pero después no es clara. Ella tiene que sacar la cara de la autoridad electoral, ¿verdad? Y tiene que explicar y hacer y volver. No generan certeza. Desgraciadamente, ahorita es un marco de demasiada desconfianza. Yo no conozco a la licenciada Palencia, pero no tiene por qué estar mintiendo. No veo por qué va a estar mintiendo. Y ese es el punto acá, ¿verdad? Bueno, pero ahí viene otro aspecto que creo que vale la pena también ponerlo sobre la mesa. ¿Hay quienes creen que el hecho de que, digamos, haya descontento contra los 108 diputados que votaron por retirar la inmunidad es porque, de alguna manera, se protege una posible corrupción? Estamos hablando, ustedes ya saben, porque le retiraron la inmunidad a los magistrados. Pero una cosa no tiene que ver con otra. ¿Usted cómo lo ve, licenciado Fernández Molina? Se parece a lo que decía del respaldo a la institucionalidad, que nos identifican con arebalistas. Hay que marcar una diferencia. En esta pregunta también quiero marcar una diferencia. Es si ellos en algún momento incurrieron en algún delito en la compra de ese sistema de computación, pues que los persigan, como deberían perseguir a cualquiera que maneje corrupción a la hora de una compra o contratación del Estado. Pero, digamos, usted dudaría de que estos 108 votos eran buscando que se investigue esa corrupción. Para mí tiene lo malo de la ambigüedad, porque votar en contra, o sea, que no le levante la inmunidad, en cierta forma, si es que hubiera alguna situación irregular, estaría apañando esa situación irregular. A eso me refiero por situación ambigua. Ahora, que tiene un contenido político, por supuesto, y la forma como los votos, si faltan dos votos, mucha, y convences a que aquel diputado, lo desagradable y lo censurable del Congreso, como bien decía antes el licenciado Valceres, este Congreso, pues no nos espera nada. Bueno, pero el hecho de levantarle, y hay mucha fantasía en la población guatemalteca, en eso somos pródigos, de que quieren poner a otros cuatro, y estos otros cuatro revisar y anular las elecciones. Eso es jurídicamente imposible, cantinflesco. Ya las elecciones ya están definidas, y suponiendo que hubiera alguna posibilidad, ¿cuál congreso? Si ya hoy creo que tiene la segunda y última extraordinaria, y toma posesión el nuevo Congreso. Esto en función de elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo, supuestamente los que van a anular. Pero había cierta prisa, por no decir prisa, por retirarle la inmunidad a estos cuatro. Había prisa, por supuesto. Y hay que recordar que lo hicieron en la medianoche. Licenciado Valceres, ¿cómo analiza usted estos 108 votos, la forma en cómo fueron emitidos en el Congreso de la República? No genera ninguna confianza. Yo puedo creer que puede haber un caso que hay que investigar, definitivamente. Y viene desde hace rato. Y aquí sería bueno que ustedes entrevistaran al licenciado Gabriel Medrano y a César Conde, y les contaran lo que, o licenciado Guerra Roldán, lo que costaba una elección y lo que está costando. Bueno, fueron muy críticos en estos mismos micrófonos, previo a las elecciones. El presupuesto electoral eran de mil y pico de millones de quetzales. Una elección no vale mil y pico de millones de quetzales. Hay mucho despilfarro, definitivamente. El Congreso no ha electo gente que sepa derecho electoral. Eso es un hecho, ¿verdad? Yo creo que muchos habían leído solo la papeleta, pues. Y ese es el problema. Entonces hay mucha improvisación, porque cuando en un país se convoca a un proceso electoral, vienen todas las empresas que se dedican a vender servicios electorales. Y todo es muy bonito. Ustedes vieran, esa es una cosa fascinante, ¿verdad? Uno quisiera tener un Ferrari el día siguiente. Pero eso es por falta de planificación, ¿verdad? El tribunal no se ha institucionalizado como debería. Porque el tribunal ya debería estar trabajando en cómo va a transmitir los resultados dentro de cuatro años, pues. Y el padrón debería ser depurado. Ustedes saben que tiene veinte años de no ser auditado el padrón. De hecho, la CAME ya debería estar trabajando. Claro, pero dejemos la CAME. Un tema de auditoría del padrón. Pues, el padrón tiene que auditarse todos los años. El padrón no se audita como que fuera sagrado. Entonces, yo sí creo que el Tribunal Supremo Electoral ha ido para atrás institucionalmente. No se ha privilegiado la carrera electoral. Y ese es uno de los grandes problemas. Porque vemos, por ejemplo, en el organismo judicial una condena a la carrera judicial. Y aquí la Corte de Constitucionalidad tiene mucha responsabilidad. ¿Verdad? Ella fue la que dijo que la carrera judicial es de juez de paz a juez de instancia. Esa fue la Corte de Constitucionalidad. Entonces, obviamente, eso destruye la carrera judicial. El Ministerio Público destruyó la carrera fiscal. Es un puesto de confianza. Mañana puede ser cualquiera del fiscal y lo quitan mañana. Entonces, descomponemos las carreras en las instituciones. Entonces, caemos o en la mediocridad o en la improvisación. Y eso no le conviene a nadie. Y eso es lo que ha pasado con el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿cuál fue la intención? Bueno, la intención es precisamente estar molestos con el Tribunal Supremo Electoral porque ganó el que no querían ellos que ganara. Así de sencillo. Así de sencillo. Bueno, en realidad el Tribunal no podía hacer nada. No podía hacer nada. A la hora de las votaciones, ¿qué podía hacer el Tribunal? Mira, yo no sé nada del TREP. Pero lo que sí sé es que todos teníamos en el teléfono las actas. Entonces, eso fue un marco de apertura y de... ¿Cómo se dice? Pues, de transparencia. Y eso fue bueno. E incluso, miren, la elección para mí más discutida puede ser la del alcalde de Guatemala, de Ciudad de Guatemala, que la diferencia fue que... Doscientos seis votos. Doscientos seis votos. Estamos hablando de la capital más importante de Centroamérica. O sea, en cuanto a tamaño, en cuanto a presupuesto y todo. Y nadie está poniendo en duda. O sea, eso quiere decir que si esa elección, con doscientos y pico de votos de diferencia, o trescientos, lo que sean, generó certeza, ¿cómo no va a generar la que ganó por doscientos y pico? ¿Cuántos votos? Entonces, un montón de votos más. Entonces, ese es el punto. Aquí estamos viendo que hay unas discusiones totalmente absurdas. Y el Congreso es responsable de esas decisiones absurdas. Ahora, ¿hay golpistas? Tenemos que ser muy claros. El FSN es un partido golpista. El partido gobierno es un partido golpista. Y la UNE está jugando actitudes golpistas. Ahora bien, hay que dejar claro que si hubiese habido algún tipo de irregularidad en la adquisición del TREP, ¿esto no está relacionado con los resultados electorales, licenciado Fernández Molina? Para nada. Me parece absurdo y sesgado que lo relacionen. Es como que si hubieran comprado por una licitación vehículos, una flotilla de pick-ups para charlar, qué sé yo, cajas a la Toyota, a la Chevrolet, a la Ford, o qué sé yo, y hubiera sobreprecio. Y ahí en esos pick-ups llevaron unas cajas electorales. Lo que pregunto es qué tiene que ver la sobrecompra de los pick-ups con las elecciones. Ya es sesgado hasta estúpido relacionar una cuestión con otra. Aquí estamos hablando únicamente de la responsabilidad personal en el sentido de haber comprado con sobreprecio y supuestamente, repito, supuestamente, a cambio de sobornos, mordidas, etcétera. Eso es lo que habría que ver, pues. Y le voy a agregar una cosita, y usted lo sabe todavía mil veces mejor que yo. La Corte Suprema se integró de forma errónea para darle trámite a esa denuncia. Porque la Corte Suprema tiene su orden de cómo llamar a los suplentes, porque hubo no sé cuántas excusas. Hay un amparo que se presentó en contra de la integración de la Corte Suprema, que se basa, a mí me lo pasó precisamente un colega, que se basa precisamente en los criterios que el Tribunal Constitucional nuestro, o sea, la Corte de Constitucionalidad, ha sostenido de cómo deben llamarse a los suplentes. O sea, lo único que están replicando es diciendo, y no estoy defendiendo a los magistrados, porque ni los conozco, pero yo sí estoy defendiendo un poco, un poco no, sino que estoy defendiendo la integración de un tribunal, porque si no estamos, si el tribunal no está integrado, es un tribunal especial, es un tribunal ad hoc, y eso es muy delicado. Entonces, hay un amparo que está en trámite en la Corte Constitucionalidad, la Corte Constitucionalidad, no lo mueve, no lo mueve, eso ya lo debe haber resuelto. Ya debe haber otorgado un amparo provisional y esto se acabó. Y también hay que recordar que hay críticas a cómo trabajó la Comisión Pesquisidora dentro del Congreso de la República. Sí, pero, por supuesto, y para mí, yo no sé, pues, pues, de criterio deberían haber sido tantas comisiones como magistrados, porque, fíjense ustedes que cuando la UCN, ¿verdad?, salió con el tema del lavado y su dueño salió condenado y todo, se dijo, el tema penal es personalísimo, y esa fue la defensa de todos los diputados de la UCN. Ah, pero resulta que aquí los meten a todos en la misma red. Entonces, el punto es que la Corte Constitucionalidad tiene ese amparo y no lo mueve, lo tramita, miren, con ese letargo de la Corte Constitucionalidad donde cualquier cosa puede pasar porque no notifican, no hacen, no resuelven, y esto lo dieron, o sea, ya debieron haber resuelto desde hace rato. Bueno, hay una colección de incertidumbres en el ambiente y cuando hablamos de certeza jurídica, yo quisiera recordar las palabras del Cardenal Álvaro Ramasín en una entrevista previa a esta que nos contestó, llamaba Telefónica desde Alemania, y decía, bueno, la verdad, no temo nada porque no he hecho nada contra la ley. Y así hay muchas personas, licenciado Fernández Zonolina. Usted sabe que cuando corre un rumor hay gente que empieza a hacer llamadas, yo no debo nada, pero temo que me vengan a traer. ¿Esto qué significa para un país, licenciado Fernández? Oí parcialmente la entrevista con su eminencia, el Cardenal, e intuyo que él tiene un poquito de miedo, que eso es lo que los guatemaltecos no entienden, que ese miedo se va a expandir más que el COVID, y no a un punto que la autocracia y la dictadura se va a fortalecer. Eso es lo que no entienden los guatemaltecos. Ahora, en el caso del Cardenal, no creo, no creo, uno, que haya cometido delito, y dos, que toquen a un príncipe de la iglesia, punto. Y lo digo como católico que soy. Lo hicieron en Nicaragua. Pero eso es lo que la OEA no quiere, que Nicaragua se les escapó. No van a dejar a otro que se escape, que sería el caso de Guatemala. En Nicaragua, la economía y todo se está viniendo a pique. Efectivamente, si metieron en la cárcel a obispos, ¿cómo no van a meter a Miss Universo? Pues, o sea, está una situación bien absurda, compleja, arbitraria. Pero, bien dice el licenciado Balcel, si ese amparo ante la CC, que es anterior a la actividad del Congreso, rompe la cadena y anula todo lo que está. Y los magistrados, yo no sé por qué salieron corriendo. Porque al levantarse la inmunidad, empieza la investigación. Si en este momento el MP pide orden de captura, está admitiendo que hizo investigación estando la sombría protectora de la antejuicio. Entonces, no lo puede hacer. Tiene que empezar investigaciones ahora. Y a ver qué detecta. Y la, esta tribunal, Luis Felipe no me dejará mentir, yo desde el principio dije, tiene propensión al gasto, realmente. Esa compra de 660 millones del equipo biométrico, ¿para qué, por Dios? Alguien en la calle habló que había comisiones. No lo sé. No lo sé, afortunadamente. Pero volvemos al tema, que una cosa es eso, y otra cosa es el resultado electoral. No tiene nada que ver. Es absurdo y hasta estúpido. Pero hay sospechas de que esos 108 votos no eran precisamente para investigar corrupción. Eso es, eso es. No, definitivamente no es para investigar corrupción, porque si no, se investigarían a ellos mismos. ¿Verdad? O a otras entidades del Estado. Por ejemplo, una de las preguntas aquí, y que es interesante, es qué hace el organismo judicial, el propio organismo judicial, para controlar su propia corrupción. Esa es una de las preguntas. Y la segunda es, ¿qué hace el propio Congreso para controlar su propia corrupción? Porque, obviamente, los sistemas intrínsecos son los que deben funcionar. Primero, después vendrán los de los otros órganos. Y ahí es donde vemos. No hay ningún interés de ninguna junta directiva y de ninguna Corte Suprema de Justicia de investigar las corrupciones para adentro. Y siempre se mira para el Ejecutivo. Eso es interesante. Porque como que quienes están en las compras o quienes están en los alquileres de esos dos organismos del Estado son la gente más honrada del mundo. Pues son suizos. Entonces, el tema el mundo, el tema aquí fundamental es que si aquí se está pasando, se tiene un objetivo avieso, se tiene un objetivo golpista que es crear incertidumbre, sembrar miedo, sembrar miedo por tweets, sembrar miedo a opinar, sembrar miedo por todo. O sea, tweets que anuncian operativos del Ministerio Público. Vemos, por ejemplo, ustedes lo han tocado. El Ministerio de Finanzas lleva cuántos días sin sistema. Lo lógico es que el Ministerio Público tiene una investigación porque dice que es por ataques. Y hoy estaban diciendo en otra radio que los ataques son de adentro, o sea, del propio Ministerio de Finanzas. ¿Qué ha hecho el Ministerio Público ahí? Y lo que sí hace es tener árboles de Navidad hasta con las figuras de de Net Centers. Entonces, el Ministerio Público estamos viendo que está jugando un papel como paramilitar o una cosa rara, ¿verdad? Y no está ceñándose la ley. La ley es el respeto de las libertades a la opinión, a la expresión. Todos tenemos el derecho de criticar a funcionarios públicos y ese es nuestro derecho, pues, el derecho a petición. Aquí se están encarcelando abogados y se están creando figuras por analogía, lo cual, derecho penal uno, la primera clase de derecho penal y se sabe que uno no puede hacer eso. y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un declive institucional y el uso del derecho penal y del derecho para hacer un golpe de Estado. Y eso por eso es que hay que alarmarse y hay que decirle a la gente que sí, efectivamente, existe gente que se quiere perpetuar en el poder. Cerramos con usted, licenciado Fernández Molina. Derecho penal usado contra enemigos políticos. Cualquier escucha en este momento que haga negocios y que por ABC no extendió factura, tenga cuidado porque puede ser acusado no de defraudación, de falsedad, de lavado de dinero. Ese es el escenario en que todos los guatemaltecos, todos, no solo los que están en la cuestión política, todos estamos metidos. Y hablando de corrupción... Pero no es peor, perdón que lo interrumpa, no es incluso peor. Alguien que haya extendido factura, aún así, podría estar en peligro de algo. No lo ve usted así, como no hay ley. Alguien que hizo una compraventa y declaró un valor ligeramente menor que lamentablemente, yo digo, hay que pagar los impuestos como la ley de mal y hay que revisar las tasas de impuestos, valga el otro comercial. Pero el escenario está muy, muy peligroso, cualquiera. Uno oye en emisoras unidas, hubo ocho, ochenta allanamientos, cuarenta allanamientos todos los días. Qué bueno que el MP esté cumpliendo su función. Pero cierro con esto. El Congreso aprobó el presupuesto y en ese presupuesto hay dos mil millones para obras ya asignadas sin aplicar la ley de compras y contrataciones. ¿Cómo así? Y hay, como en las piñatas, al final le daban a uno su sorpresa. Hay doscientos millones para ONGs, algunas de las cuales no están inscritas en el registro de personas jurídicas que arrepejo y otras que están congeladas desde el dos mil diez. O sea, corrupción, no hablemos de corrupción, hablemos de institucionalización, orden, y que los guatemaltecos, el que está escuchando, se despierte y, ya lo dijimos, la Corte de Constitucionalidad que actúe y resuelva ese amparo como lo tenga que resolver y que perciba el peligro de la democracia.